El pastito y la chillona son dos elementos super indispensables en la anatomía de un buen tacuche El cilantro y la cebolla pues Pero la realidad es que la inflación está poniendo a sudar la gota gorda a nuestros amigos garnacheros de la capital Pues las sequías, las granizadas, las plagas han ocasionado que tan solo en las últimas dos semanas Los precios se hayan ido al doble, casi al triple en algunos productos Esto está poniendo en jaque a nuestros héroes garnacheros Mire la verdad todo lo que es la verdura está en alza super carísimo Por decir el cilantro que antes yo lo compraba en buen precio Ahorita estoy comprando cuatro tallitos, me lo dieron en 20 pesos y siendo en la central de abastos Ha subido bastante esta última temporada, de hecho se han salido de margen El cilantro estaba costando un rollo 100 pesos y ahorita está en 400, llegó hasta 1000 No lo podemos comprar porque por lo mismo de los altos precios del cilantro y la verdura Si ha habido más incremento en el cilantro, mínimo al doble ha subido Si la paca entera está en 600, 700 pesos ¿Cómo ha notado el incremento de los insumos? La verdura, el limón, la cebolla y sobre todo el cilantro El cilantro es el que está bien caro, está 500 el manojo de cilantro Y compramos pero nos dan bien poquitito, 10 pesos, ahorita no nos venden 10 pesos Tengo que comprar 20, 30 pesos para que nos den un rollito nada más Oiga, hemos estado platicando con compañeros suyos aquí de la zona y dicen que Unos dicen que le ponen un poquito menos a los tacos, otros dicen no, pues lo dejamos igual Y otros han aumentado los precios, ¿usted cómo ha visto esto? No, lo estamos manteniendo así porque no se puede subir porque igual pierde la clientela La clientela si le sube ya no viene, si así está caro menos viene Tienes que comprar el cilantro porque igual no le da sabor Con pura cebolla, no Y además como dicen en mi pueblo, un taco sin cilantro No es taco No es taco Bueno, pues ustedes ya lo saben, si la próxima vez que vayan a la taquería de su preferencia Y les aumentaron un pesito, dos pesitos o les pusieron un poquito menos No es completamente culpa del taquero Aléjate de las fake news y mantente informado Suscríbete a nuestro canal